Buenas noches, resonando, acá estamos otra vez, hoy es 27, ¿no? 27 de abril del año 2015, 27 de abril del año 2015, y acá estamos resonando con Paulito Marrero, con Bruno los controles, buenas noches a la audiencia, con Bruno los descontroles, y decimos las vías de comunicación, para mandar mensajes de texto al programa, que es 099-099, repetimos, 600-289, 099-600-289, el número de la cabina, que Bruno tiene la gentileza, si alguien quiere dejar algún mensaje, que es el 2409-0837, repetimos, 2409-0837, el blog, que está la información con este, que genera William de distintos análisis, que es resonando en Phoenix, lo buscan así, resonando en Phoenix, que ahí está la información en el blog, y bueno, los videos los seguimos subiendo siempre, como siempre, sistemáticamente al canal de YouTube, resonando2013, resonando 2013 en YouTube, y el correo electrónico es resonando2010 arroba gmail.com, lo decimos de vuelta, resonando2010 arroba gmail.com, bueno, y es que vamos a hablar de algo, si los oyentes no mandan ningún mensaje, no, no empiezas el programa, no, 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 si no mandan ningún mensaje, no hay programa, yo tengo una cuenta que vamos a hablar, pero cuando vamos a empezar el programa, igual no va a ser que alguno se corte las venas, viste, y después de empezar un programa igual, ¿eh? ¿te parece? a mí sí, me parece que sí, no, no, escuchame, no me gustaría cargar con eso en mi pantalla, bueno, ¿qué tiene Pablito? veo que tiene un montón de papeles, tengo un montón de papeles, tengo, y no los pude ordenar antes de entrar al programa, pero bueno, pero vamos a arrancar primero con este, con el tema de la convocatoria para mañana, que mañana es este tema de Sendik, y este, tú que la tenés más clara que yo los horarios, bueno, el Cementerio de la Teja, a las 11 de la mañana del Cementerio de la Teja, y después en el Sindicato de Artes Gráfico, ahí está Roca y está... Izibequi, ahí está, a las 19 horas, ¿verdad? 19 horas. Durazno, ¿te acordás? Acá está, mirá. No, el número... A 26 años de su muerte, martes 28 de abril de 2015, se realizará acto homenaje a Raúl Sendik, 11 horas en Cementerio de la Teja, 19 horas, charla abierta en Durazno 972, que es el local del Sindicato de Artes Gráficas, participa José Antonio Roca y Raúl Sivechi. Lo reiteramos de vuelta, a 26 años de su muerte, martes 28 de abril de 2015, se realizará acto homenaje a Raúl Sendik, 11 horas, o sea, a las 11 de la mañana, en Cementerio de la Teja, y a las 19 horas, una charla abierta en Durazno 972, participan José Antonio Roca y Raúl Sivechi. Bueno, Raúl Sendik vive, ¿no? Como también pone siempre en sus gráficos el compañero Saracho, y bueno, el ideario de Sendik hoy en día está más vigente que nunca, ¿no? Recordamos, no pago la deuda, estatización de la banca, reforma agraria, y bueno, estatización del comercio exterior, ¿no? Estamos hablando de cosas muy puntuales, ¿no? Que se pueden desarrollar, y bueno, él las ha desarrollado bastante. Y bueno, los compañeros William y el tambero Jorge Zabalsa reeditaron un libro que hace unos años atrás había publicado Sendik, que es La Tierra, la banca, la deuda. Y una colección de trabajo. Y una colección de trabajo está muy, muy bueno y a un precio muy, muy accesible. Pensamos que esto va a estar también como en otros eventos a disposición de los que asistan en el Sindicato de Artes Gráficas. También el compañero Jorge Zabalsa, el tambero, que le mandamos un abrazo enorme, está recuperando. Escribió un libro que a mí me encantó porque es excelente, que se llama Raúl Sendik, el Tupamaru y su pensamiento revolucionario. La verdad que es brillante ese libro, pero brillante por todo lo que cuenta el libro. A mí por lo menos me encantó el librito ese, ¿verdad? Y tenemos alguna otra convocatoria más que vamos a leer. Tenemos alguna otra convocatoria más que la tenemos por acá, por acá nomás la tenemos. Ya la estamos encontrando. Sí, pero vos pareces minguito. No, pareces minguito, sí, porque hoy no pude retener los papeles. Miércoles 29 de abril a las 5 y media de la tarde en Avenida del Libertador y Nueva York, frente al diario La Juventud, repudio al despido de la delegada gráfica. Esta es Lorelay Corvo, ¿no? Que trabajaba en este, donde se imprime... Miércoles 29 de abril a las 5 y media de la tarde en Avenida del Libertador y Nueva York, frente al diario La Juventud, repudio al despido de la delegada gráfica del Sindicato de Artes Gráfico, ¿no? Esto nos llegó a través del Sindicato de Artes Gráfico y lo mencionamos. Y también tenemos otro tema, ¿no? Porque lo queremos reiterar, pero no lo tenía por acá. Bueno, se me pasó. Igual vamos a leer este comunicado que es muy corto, que nos lo acercó el compañero Raúl Suárez, que, bueno, que dice así, estimados compañeros, dice, él lo que está haciendo, antes de leerlo, porque él también nos mandó un correo electrónico, él lo que está haciendo es tratando de reunir a todos los que son beneficiarios de las leyes, de la 18.033 y de la 18.596, o sea, son las que, son las leyes reparatorias, reparatorias para las víctimas de terrorismo de Estado, expresos políticos, ¿no? Y, bueno, que son leyes que también, dentro de eso, contemplan algunas, no han contemplado todas las reparaciones, mucha gente quedó excluida, ¿no? Entonces él dice, bueno, Raúl Suárez, que dice que habilita a cobrar la jubilación, dice así, que la ley, dice, adjunto un análisis interpretativo en el inciso 2 del artículo 12 de la ley 18.596, que en este momento nosotros no lo vamos a leer a eso, dicho inciso habilita a los que cobramos la jubilación especial reparatoria, concedida por la comisión especial de la ley 18.033, a optar por la pensión especial reparatoria, o sea, los que están cobrando la jubilación especial reparatoria, pueden optar por la pensión especial reparatoria, que no, que a la mayoría no se las dieron, ¿no? Y bueno, dice, lo espero, lo lean atentamente y lo transfieran a otros compañeros, en situaciones similares, buscamos ensoramiento profesional, y juntemos para lograr un plan de acción. Y me pidió que diga al aire los teléfonos de él, que evidentemente que se juntan más compañeros que están en esta situación, o han quedado excluidos de las leyes por una cosa o por la otra, él se presentó ante la comisión especial de 18.033, y Bayardi le dijo que no a la administración de Mujica, fue al tribunal del constitucional administrativo, pero yo lo leía esto, y más o menos las conozco a las dos leyes, y él tiene razón. El celular de Raúl Suárez es 095-363-057, repetimos, 095-363-057, y el teléfono particular es 2409-7614, teléfono particular 2409-7614. Y también, bueno, nos acercó también Walter Bastos, del colectivo de las víctimas de terrorismo de Estado, que se van a presentar en, que ya están pidiendo un pedido de información al respecto en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, para que se pidan de este tema, porque la integridad de la reparación de las víctimas de terrorismo de Estado denunciadas en el Derecho Internacional Humanitario, a través de la resolución 60147 de la ONU, que está la que no cumple el gobierno del Frente Amplio, no la cumple, ¿está? Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia a una reparación material simbólica y a disposiciones que brinden garantías de no repetición, ninguna reparación sería completa si se dejara de lado alguno de estos puntos, ¿está? Entonces se están juntando ahí, porque hay mucha injusticia respecto a las promocionadas leyes reparatorias. Bueno, ¿qué más? Y tenemos lo de Rubén Bouvier también, para lo que queríamos mencionar, lo de Rubén, pero dejame encontrarlo, porque hay una convocatoria también. Ah, pero lo de Rubén. 26 años. Esto ya lo dijimos. del Movimiento de la Salud para Todos. Lo tengo por acá a mano. Pero es fácil, chico. Esto es decir tú. No, es frente... No, lo que yo digo es lo que... Es una concentración con una convocatoria para el día 29. Creo que es 18... Ahí está. Acá está, mirá. El día miércoles 29 de abril, a las 18.30 horas, los uruguayos nos concentramos frente al Ministerio de Salud Pública, proclamando los derechos de los pacientes de la colonia Chepar y Santi Carlos Rossi, porque nuestros locos son personas, son uruguayos y merecen no ser malas, más vulnerados en sus derechos y tener una atención médica y humana digna porque merecen un espacio digno para recuperarse. Ellos no pueden reclamar, nosotros sí. Y es una obligación de todo uruguayo velar por sus hermanos compatriotas más débiles. Así que es el día miércoles 29 de abril, 18.30 horas, en frente al Ministerio de Salud Pública, 18 Julio y Rodríguez, ¿no? Sí, alguien decía, ¿no? Para ver la calidad de una sociedad, la calidad humana de una sociedad alquilar los lugares donde están los presos, los locos y los niños, ¿no? Claro. Ahí es donde uno se entera, ¿no? Los edificios, las grandes cosas, los grandes centros comerciales, los grandes teatros, ahí es donde se ve de verdad, ¿no? ¿Qué punto estalla? ¿Qué punto calza, no? Una sociedad. Bueno, ¿y qué hablamos ahora, Pablo? ¿Qué hablamos ahora? ¿Cómo vas a hablar a mí? No, porque yo puedo... ¿Escuchamos? Sí. ¿Qué quiere decir? No, 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 pero si querés arrancar, arrancar vos. No, no, para mí. Le damos algún mensaje. Sí, sí, le damos algún mensaje también. Tenemos uno. Evidentemente no tiene muchas ganas de los oyentes, o no está escuchando a nadie, no sé. Feliz día de los trabajadores, si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son... Este es inocenso, se manda siempre esa pregunta. Feliz día de... Si es nuestro el primero de mayo, los otros días de quién son... ¿Y a vos qué te parece? ¿De quién son los otros? Los otros días son... Los otros son 364 y un cuarto. Sí, son... ¿Y de quién son? Vamos a decirlo, ¿de quién son? Y nosotros, los trabajadores generamos globalía, generamos ganancias. Los otros días son de los explotadores, son de los capitalistas, son de la burguesía. Y en parte también pagamos impuestos para que funcionamiento del Estado... Tiene su... Tiene su... Su... Su que ver lo que plantea. Bueno, ya que inocencio... Hablamos de giro en el año... La semana pasada, ¿verdad? Y a mí me quedó alguna cosa por decir. Me quedó alguna cosa por decir. Yo hice más o menos... Eh... Yo hice una cosa... Vamos a leer un mensaje que entra... Un mundo mejor es posible si es socialista. Es hora de que el pueblo hable solo el pueblo organizado... Solo el pueblo organizado podrá vencer las injusticias y las decadencias del capitalismo. Despierta Uruguay. José Coquito Gali de Durazno lo saluda. Bueno, y acá le mandamos un abrazo... Saludos, saludos. A... A José de Durazno. Bueno, a ver... Girón... Bueno, nosotros... La semana pasada... Ante una pregunta precisamente de inocencio... Que nos pidió que lo era porque justo se hacía... Fecha de Girón... Y explicamos un poco, ¿no? La historia, ¿no? La historia, ¿cómo se había gestado la agresión? ¿Cómo había empezado? ¿Cómo había terminado, verdad? Con esos varios miles de contrarrevolucionarios, de mercenarios detenidos que después fueron canjeados... ¿Sabías eso? Los cambiaron por... Sí, por productos... Por productos... En Cuba decían que los cambiaron por compota porque uno de los productos que vino, que fue muy... Los subieron a un avión y los mandaron a los... Fue latas de... Con alimentación. De compota para los niños, ¿no? Sí. Pero venía otra. Muchas cosas también. Nosotros... Hubo algo que no dije, ¿no? Que se me pasó. Y es que... En ese proceso... De preparación del pueblo para detener... Enfrentar el ataque... El ataque, como dijimos, ponía en riesgo la existencia misma de la revolución... Porque la operación... No era militar, era político-militar. O sea, la parte militar era... Gestaba las condiciones para una operación política... De gran envergadura... Que a su vez iba a volverse militar de nuevo... Con una intervención... Este... Yanqui, ¿no? Apoyando un gobierno, entre comillas, democrático... Que se iba... A instalar en el territorio cubano... En ese... En ese pedacito de... De playa... Que habían ocupado los contrarrevolucionarios... No, claro... Que quería justamente... Que querían... Tener esa cabeza de playa... Porque hay que recordar que también... Los barcos de la Armada Norteamericana... Estaban a tres millas... Tres millas náuticas de Cuba... ¿No? Después de eso, claro... Se tendió un poco más... La revolución se empezó a hacer un poco más fuerte... Pero estaban justamente para eso... Sí... Bueno, ahí explicamos, ¿no? Todas las... Las dificultades que tuvo la... El ataque militar a esa posición... Por sus... Sus condiciones, etcétera... Pero ahí hay... Se da un fenómeno, ¿no? Un fenómeno político, ¿no? Y Fidel aprovecha... En los días previos... Previos, perdón... Para hacer un discurso ya... Ante el pueblo en armas... Este... Porque... Ese es un periodo en el cual la revolución... Obviamente recién comenzaba... Y los milicianos... O sea... Gran parte del pueblo estaba incorporando... Para la milicia... Pero las milicias andaban con las armas... ¿Verdad? O sea... Después eso se... Se organizó... Se reglamentó... Fue distinto, ¿verdad? Pero en ese momento... La gente tenía literalmente... Las armas en la mano... Este... Y se disponía a marchar... Hacia la zona de combate... Entonces Fidel ahí... Producía un discurso... En el cual... Proclama el carácter socialista... De la revolución... O sea... Cosa que antes... No se había hecho... ¿Verdad? Se tomaban medidas... Que tenían... Un neto corte socialista... Pero... No se decía... Que eso era una revolución socialista... Y no se decía... No porque los dirigentes... Este... Ya no tuvieran claro... El camino... Sino porque se entendía... Que el pueblo... No estaba intoxicado... ¿No? Por... Por décadas de anticomunismo... Feroz... Imagínense lo que podía ser... Bueno... Lo que era el Uruguay... Pero imagínense... Cuba era mucho peor... ¿Verdad? Cuba estaba al lado de Estados Unidos... Este... En Cuba... Digamos... La influencia del macartismo... Por ejemplo... Había sido muy directa... ¿No? Muy cercana... Cubana... Este... Entonces... Inclusive... Inclusive el partido... El partido... Creo que se llamaba... Partido Socialista Popular... Que era el Partido Comunista Cubano... Era un partido que... Había tenido sus idas y venidas... ¿Verdad? O sea... Había... Este... Tenido algún ministro... En el primer gobierno de Batista... O sea... Batista tuvo dos gobiernos... Uno... Cuando fue derrocado por la revolución... Y uno anterior... Este... Y... Bueno... En ese momento... O sea... Que el partido... Eh... Comunista Cubano... De la época... El Partido Socialista Popular... Eh... Era un partido que... Este... Tenía su... 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 Su cuota de prestigio... Pero también tenía su costado negativo... Bueno... En definitiva... Fidel aprovecha ahí... Y... Proclama... El carácter socialista de la revolución... Uh-huh... Y bueno... Este... No es que se toman medidas... O sea... Se siguen tomando medidas... Este... De carácter socialista... Que... Constituían... Basadas en la estatización... De los... De los... Este... Principales... Las principales empresas... Y ese proceso tiene... Yo diría básicamente... Este... Tres etapas... ¿No? El inicio de la revolución... Donde... Eh... Se estatizan... Este... Grandes ingenios azucareros... Este... Algunas empresas... Las empresas de comunicaciones... O sea... Que se golpean directamente... El... Los intereses yanquis en Cuba... Y que... Desencadenan toda esta dinámica de enfrentamiento con el imperialismo... Eh... Precisamente todo... Inclusive el pequeño comercio... ¿Verdad? O sea... Eh... No sé... La peluquería de barrio... El... El... El almacén de la esquina... Todo... Pasa a ser... Digamos... A quedar en manos estatales... Y... Salvo algunas cosas muy reducidas... Yo recuerdo por ejemplo... Algunos... Propietarios de... Automóviles... Este... Que eran una especie de taxi... Pero que hacían un recorrido fijo... Era un híbrido... De taxi con ómnibus... ¿No? Este... Eh... Esos quedan y se mantienen... Y... No sé si hasta hoy nos siguen... Con los mismos autos de... Aquellos autos de... De los años 50... De los años 50... Este... Recogiendo pasajeros... En distintos puntos de... Un trayecto determinado... ¿No? Llevándolos... Este... Quedaron algunos médicos... ¿Sabés? Haciendo medicina privada... Porque claro... La mitad de los médicos se fueron... Entonces... Pero... Este... A los que se quedaron... Eh... Eh... Algunos por lo menos... Se quedaron haciendo... Alguna medicina privada... Tenían su... Su consultorio... ¿Verdad? Toda la salud era estatal... ¿Verdad? El 100%... Pero había algunos que daban... Consulta privada... Este... Y bueno... La verdad no me acuerdo... Muy poquita cosa más... O sea... Era casi simbólico... Y sí quedó... Un sector campesino... Integrado a la... A la revolución... Que... Eh... Este... Pero cuya captación de renta... Del suelo... De renta a la tierra... Estaba muy limitada... Porque... Eh... Debía producir... Venderle... La mayor parte de su producción... Al estado... A unos precios que... Eh... Le permitían... Eh... Mantener la explotación... Tener un nivel de vida... Digno... Pero... No... No le permitían... Una gran acumulación... Una acumulación... ¿No? De capital... Este... Igual los campesinos... En general... Eh... Yo... Yo creo que era un sector... Que... Vivía mejor que el... El resto de la población... Por lo menos alguno... ¿No? Los que tenían más tierra... Este... No podían... Tener... Eh... Emplear mano de obra... Y... Eh... Y bueno... El estado... Les suministraba los insumos... Este... Le daba crédito... Y les compraba... Y podían... Mantener una parte de su producción... Para su consumo personal... Y algunos vendían... ¿No? También... O sea... En las zonas que estaban más cerca del campo... Este... La gente iba y compraba un... Un lechón para fin de año... O sea... Algunas cosas directamente... En los campesinos... Bueno... Quería... Un poco dar esta... Visión directa... Entre tanta estupidez... Que se está diciendo... Este... En estos días... ¿No? Acerca de la revolución cubana... Bueno... Leo cosas que dicen... Que Cuba... Siguió siendo un país capitalista... ¿Nunca dejó eso? Hay algunos que lo dicen... Lo habrá visto... No vamos a aludir... Ni dar nombre... No vale la pena... Pero digo... O sea... Eh... Realmente es increíble... ¿No? Bueno... Estamos los que somos... Y somos los que estamos... Adelante compañero... Mañana en la teja... Once horas... Por Sendik... Se confirmó... Gracias Jorge Correa... ¿Sí Jorge? ¿Se confirmó? Sí... No... 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 Mañana... En el cementerio... Compañero Jorge... Y... Bueno... Yo... Quería hablar esto de Cuba... Bueno... Y vamos a... Hablar de algo que pasó esta semana... ¿Verdad? La semana pasada... Y tuvimos una experiencia muy interesante... Y la verdad muy linda... Nos gustó mucho... Y nos dejó muy contentos... Lástima que no pudiste ir... No pude ir... Estuvo... Te lo perdiste... Estuvo muy bueno... Este... Que los compañeros jóvenes estudiantes del grupo Celta... Celta creo que quiere decir... Centro de Estudio de la Tierra y el Agua... ¿No? Creo... Bueno... Es un grupo de jóvenes que han participado en todas estas actividades... Homenaje a Sendik... Han tenido una participación... Este... Activa... ¿Verdad? Y nos invitaron... Hicieron una mesa redonda... O yo lo llamaron... Taller... Más o menos lo mismo... Con un título... Extractivismo y modelos de desarrollo... Y estábamos en la mesa... Nos tocó junto a... José Antonio Roca... Coronado Roca... Economista... Ya lo conocen los oyentes... Este... A... Este... A... Álvaro Jaume... Y... Un economista... Este... Que forma parte de los cuadros... ¿No? De... Del gobierno... Creo que ahora no tiene ninguna posición oficial... Pero... Que es este... Gustavo... ¿Te acuerdas el apellido? No, no recuerdo el apellido... Gustavo... Bueno, ahora me va a salir el apellido... ¿No? No lo digo por ninguna razón... Simplemente porque... Este... El profesor alemán... No... No pega... Eh... Bueno... El... El... Y bueno... Fue interesante porque había... Digamos... Distintos enfoques... Distintas posiciones... ¿No? O sea... Había dos lados... ¿No? Básicamente... Obviamente... Un lado oficial... Y otro lado... No oficial... Pero... Este... Dentro de los... Eh... No oficiales... Digamos... También tenemos nuestros matices... Este... Lamentablemente... Roca y... 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 Fue una pena... Este... Pero bueno... Nos quedamos... Eh... Con... Con este... Economista... Y con los muchachos... Yo me quedé hasta el final... Terminamos como alrededor de las 11 de la noche... O sea... O sea... Hacemos varias horas... Este... Conversando... Habló más... Prácticamente todo el mundo... Había gente... Yo calculo que había 50 o 60 personas... Este... Juevenes y estudiantes de Ciencias Económicas... Pero también de otras... De otras facultades... Y bueno... Eh... Hicimos una presentación... Que la vamos a subir al... 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 Este... Para... La presentación es... Es... A veces... Nosotros decimos un poco efectivamente el PowerPoint, ¿no? Sí... Pero el PowerPoint le sirve mucho al que pone... Porque... Por lo menos a mí, ¿no? Digo que me cuesta mucho ordenarme las exposiciones... Por más que las prepare mentalmente y todo... Este... Uno va pasando las... Las diapositivas... Las diapositivas... Y... 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 Y bueno... Y va... Va ordenando la exposición, ¿no? La diapositiva lo guía... Lo que va diciendo... Apoya lo que va diciendo... Con elementos, con gráficas... Y nosotros... Eh... Digamos... Fuimos a... A... A plantear una serie de disyuntivas, ¿no? O sea... Primero planteamos que el extractivismo... Eh... Que se ve... Se presenta... Un minuto... Un minuto ante el corte... Y el extractivismo que se presenta como un fenómeno nuevo, novedoso... Extraordinario no lo es, ¿verdad? O sea... Eh... Los que en aquellos años 70 leímos... Con las venas abiertas... América Latina... Este... Habla muchísimo del extractivismo... O sea... Que vino Colón a buscar América... Vino a buscar oro, ¿verdad? O sea... Como decía Carpentier... En la... En los escritos de Colón... Se menciona la palabra oro... No sé cuántos miles de veces... Y la palabra Dios... Dos o tres veces nomás... ¿Terminamos? Terminamos... La seguimos en un minuto... La seguimos en un minuto...